En este vídeo te enseñaré cómo hacer tanto el zoom lento como el zoom rápido en DaVinci Resolve Soy Javi, te edita lo fácil y queda hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar otras maneras de hacer zoom Una vez dicho esto, ¡empezamos! Una vez que hayamos abierto DaVinci y puesto el click del vídeo que vayamos a editar Con el click del vídeo y lo ponemos en el timeline Ahora vamos a edición Bueno, el primer paso que debemos hacer es localizar primero donde queremos hacer el efecto de zoom Pues yo como quiero que sea en las mismas, donde yo hablo, en las ondas Les recorto aquí Si no vemos las ondas, por aquí, en esta pestañita, podemos poner audio y aumentar y bajar lo que es aquí Para ver mejor Pues yo quiero, por ejemplo, esta parte que sea el zoom O sea, primero vamos a hacer el zoom lento Yo quiero que esta parte sea el zoom, lo que haré es cortarla Selecciono Repreto la B, aparece esta herramienta Corto y le doy a la A para seleccionar Y separo un poquito Ahora lo que haremos es poner el timeline al principio Del click del vídeo lo seleccionamos Y si no te aparece en esta pestaña, te aparecerá en audio o si no en inspector Le damos inspector Vamos a vídeo Y activamos estos dos keyframes Para decirle al programa que empiece desde aquí Y luego decimos que acabe al final A ver, esto aquí Y aquí en el zoom Lo acercamos Donde nosotros queramos Lo posicionamos Donde nosotros queramos Si lo pones al final del vídeo Este es el zoom lento Esta es la manera de hacer el zoom lento Que es súper fácil Ahora vamos para el zoom rápido ¡Suscríbete! Más de lo mismo Le damos click aquí Al click del vídeo Y activamos otra vez los keyframes Vamos a activar Y desde de ponerlo al final Para que vaya lento Lo que hacemos para el zoom rápido Es ponerlo súper cerca De aquí Por ejemplo Y ahora hacemos el zoom Y le estamos diciendo que vaya rápido hasta ahí Y de aquí a aquí Ya esté aquí Ya hemos hecho el zoom lento Y el zoom rápido Ahora lo que iremos a hacer Es el zoom invertido Ahora el zoom invertido Lo que haremos es lo mismo Seleccionamos el click del vídeo Le damos a zoom Aquí los keyframes Pero aquí lo que haremos Es damos al zoom desde el principio Y lo subimos Ahora si queremos tanto el zoom lento Pues aquí Vamos al final del click Con el marcador de timeline Y le damos para atrás Y lo vamos colocando Y como podemos ver Ahora empieza desde adelante Y va hacia atrás lentamente Y si lo queremos hacer El zoom rápido aquí Lo que haremos Es que aquí mismo Pues miramos para atrás Cuanto más pegado esté Al principio Más rápido va a ser Pues una vez que ya hemos hecho esto Pues lo vamos a entrega Ponemos los parámetros del vídeo Agregar a cola Y renderizar todo Si quieres aprender más Sobre DaVinci Resolve Aquí te dejo un curso rápido Para ello Y decirte que puedes Convertirte en miembro Del canal Y tendrás acceso anticipado A los vídeos Y vídeos exclusivos Donde te puedo enseñar Un montón de cosas Y montón de variantes De este canal Así que dale a este botón Suscríbete Activa la campanita Para no perderte más vídeos Así Dale por el like Comenta para saber tu opinión Y nos vemos en el próximo video Y decirte que aquí Y Youtube te dejará un vídeo recomendado Que seguro que te interesa Si te volas Suscríbete ya Soy creador de contenido Hago ediciones Con mucho estilo Me gusta ayudar Me gusta